¡Fuerza a todos! Se alborotaba la gente allá por Atlanta, Georgia Se presentaba un caballo con tremenda trayectoria Trump, my record, es un hombre de Adán y Jessy Espinosa En el rancho el centenario tuvo su primer mechiada Un milloncito de verdes al rojito respaldaban Cuentan que hasta los güeritos en el tracker se rajaban Comprado en una subasta A un precio muy elevado Y si su socio Adán Sánchez no les temblaba la mano Lo llevan a Cristo Rey Allá con Eddie el cubano Ahí le va compa Freddy El mayoló desde Houston Fue quien hizo los honores Alex Carrillo en las riendas del tromba y récord señores Pasó su primera prueba según los conocedores Había llovido en la pista en su segunda jugada Condición de cuatro añeros y lo llevaban con faja Le bastan cincuenta yardas pa' impresionar a la raza Le llaman fuera de serie Por lo que hizo allá en el tracker Yo solo sé que el caballo trae turbinas pa' toparle Y sus dueños mucha lana Por si alguien quiere jugarles Yo solo sé que el caballo trae turbinas pa' litros Y sus dueños tu compañeros la sent Enfin借 Yo solo sé que si alguien quiere usar la brilla Yo solo sé que el caballo traen turbinas pa' inspection Yo solo sé que si alguien quiere jugarles Y tú haciendo lo Fight tek risa crank Río